Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchis Star, vamos a intentar conseguir, no vamos a dejar una partida, sino vamos a intentar conseguir el token camión, para ello cuento con 28 dados, vamos a ver si con 28 es suficiente para conseguirlo. El primer número es un fracaso total, ahí tenemos un 6, esa es la tirada que queremos siempre, ahí tenemos 5 monedas de platino, a ver otro 5, buena tirada, vamos a ver que tirada sacamos ahora, un 1, eso si que ha sido un fracaso. Total de tirada, ahí tenemos un 4, un 5, buena tirada, un 6, tirada cojonuda, un 1, fracaso total de tirada, fracaso total, ahí tenemos un 6, esa es la tirada que queremos, y bueno, hemos dado una vuelta y nos quedan 19 dados. Un 3, tirada media, un 5, tirada buena, nos dan 10 gemas, un 3, tirada media, 5, tirada también buena. Esa ha sido un fracaso total de tirada, un 5, esos son los números así que queremos, 5 y 6 es, un 4, bueno, bastante bien. Nos dan una hora de XP booster, y con ese 3 tirada media hemos conseguido dar dos vueltas, nos quedan 11 dados para dar una vuelta más. Un 4, nos dan 5 monedas de platino, y a ver si sacamos 6 es, ahí está, un 6. Nos dan 300 monedas de oro, un 3, tirada media, 5 monedas de oro, un 5, tirada buena, 5 gemas. También tirada buena, un 4, vale, bastante bien, yo creo que ya, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, con 5 dados, yo creo que si sacan un 6, ahí está. Vamos a recoger, hoy nos han sobrado dados, nos han sobrado como 3 dados o 4. Bueno, nos dan 100 monedas de oro, 3 horas de XP booster, y lo que queríamos, el token camión. Vamos a recoger, y vamos a ver ese token que nos acaban de dar. Es en fichas, evento, aquí está, el token camión, por fin. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así, espero que le den like, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista, familia.